Y ahora vamos a probar si va bien la bici o no de la Aliexpress Nuevo módulo 1 ¡Tatán! ¿Qué pasa chavales? Volvemos a hacer un vídeo de Finger BMX, pero este no estaba previsto Esta mañana me ha llegado un paquete que no sabía ni qué era Y de golpe me ha acordado, hostia, hace un mes me encontré una Finger BMX en Aliexpress por un céntimo Me quedé flipando, aquí os voy a dejar un par de pruebas por la pantalla Supongo que se me aplicó algún cupón o algo, es que no lo entiendo Porque yo no soy mucho de comprar en Aliexpress, realmente me acababa de descargar la aplicación Y dije, pues pago un céntimo y si me llega algo, pues me llega, ¿no? Y efectivamente me ha llegado el paquete Y quiero que comentéis antes de empezar el vídeo si pensáis que va a ser una mierda o no O sea, decidme qué pensáis que va a ser esto ¡Qué nervios! Vamos a abrir otra Finger BMX más tarde, ¿vale? Para hacer una pequeña comparativa ¡Oh, shit! Esto, chicos, está roto La verdad es que me siento un poco estafado Mirad, chavales ¿Qué pido? ¿Que me devuelvan el dinero? Creo que lo que vamos a hacer, voy a intentar arreglar fuera de cámaras Bueno, más o menos he podido encajar la rueda Vamos a poner un poco de silicona líquida Creo que con esto bastará A esperar, no hay más Ya hemos dejado secando la Finger BMX del AliExpress Vamos a cruzar dedos para que aguante Vamos a elegir una nueva Finger BMX para hacer la comparativa Vale, tengo una ¡Wala, chaval! Está chula Vamos a abrirla ¡Wow! Esta sí que está guapa, ¿eh? Ruedas con color crema Cuadro Podríamos decir que es cromado Tirando a Rao Bien, gente Han pasado un par de días La verdad es que me he tomado unos días de vacaciones Después de un mes de diciembre frenético La bici del AliExpress ya se ha secado Yo creo que tenéis muchas ganas de ver cómo ha quedado Si ya rueda la rueda ¿Estáis listos o no? 3, 2, 1 ¡Tachán! Mirad Ha quedado, yo creo que, mejor que antes, ¿eh? La silicona, la verdad, que ha funcionado muy bien Y ahora vamos a probar si va bien la bici o no Del AliExpress de un céntimo ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Y bueno, después, obviamente, pues vamos a probar la KULT Va, vamos a empezar con unos trucos en la quarter Por cierto, chicos Al final del vídeo voy a probar un nuevo módulo Del Skate Park de San Adrián Bueno, me ha herido bien Suicide Más o menos La verdad es que el sillín está muy alto No me gusta nada que esté tan alto A ver, un whip Está el whip Vale, esto no era lo esperado Vamos a dejar el árbol de Navidad aquí Mani Mirad el manillar, chavales Es que no vamos a poder hacer whip, ¿eh? Bueno, sí También me he fijado que aquí hay un botón Y que si le das al botón Se activa el freno Pero para qué Puñetas queremos freno Cuando con la misma mano podemos aguantarnos La única cosa que tengo clara Es que le he arreglado bien Pero para hacer trucos Se me acaba de romper en directo A ver, chavales Quiero que comentéis ahora mismo Qué hago con esta bici La quemo La exploto La rompo con mis manos Voy a estar leyendo La idea más original la hago Pues vamos a darle ya con la culto un poquito Joder, es que me toca el sillín ¿Le saco el sillín? Le saco, ¿no? Y no os olvidéis que enseguida Vamos a desvelar el nuevo módulo Del Skipper de San Adrián Y vamos a darle una buena sesión También con un poco de skate Vamos a mezclar un poco esto Porque te doy una idea Y vamos a darle la pena Y vamos a darle un poco de chat Vamos a darle la pena Y vamos a darle la primera vez Y ahora es el momento que estáis esperando Vamos a hacer el spoiler del nuevo módulo Del Finger Escape Park Está aquí en esta caja Lo saco a la de 3, 2, 1 Os presento el banco del Skate Park De San Adrián del Besos Lo he estado usando fuera de cámaras Y ahora vamos a hacer una pequeña sesión Tanto de Finger BMX como de Skate Y este módulo en concreto me lo ha hecho Metal Art I Que os voy a dejar su Instagram en la descripción Es un fiera haciendo cosas con el metal Hace nada hizo un maldito dragón Que vais a flipar así que pasaros por su Instagram Si os gustan las cosas de metal Aquí os voy a dejar una foto para que podáis comparar Lo bien hecho que está Incluso le ha puesto un color así de podrido como el Skate Park de verdad Vale Y en este sitio Sobre lo que puedes ver Lo borracho Le borracho Under que Un En C Solo Quiero finalizar el vídeo y hacer aquí una mezcla. Bueno chavales aquí terminamos el vídeo de hoy espero que os haya molado mucho mi opinión sobre la BMX del AliExpress es que es una porquería la verdad que voy a haceros caso comentar abajo que queréis que haga con esta bici si queréis que la explote que la rompa que la corte con una katana la tire de seis pisos lo que queráis lo voy a hacer el banco es una pasada la verdad que va muy bien si queréis seguir a metal art ic pues tendréis su instagram en la descripción y poco más ya dentro de muy poco se viene un nuevo módulo al canal vais a ver cómo construimos otro de los módulos que faltan del skatepark de San Adrián así que no os lo podéis perder por lo tanto suscribiros al canal darle un me gusta para más vídeos como este y seguirme en instagram que estará por aquí por la pantalla y en la descripción y poco más ya chavales nos vemos en el siguiente vídeo de finger bmx boom fresh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!